A continuación, les hablaremos sobre análisis, teorías, especulaciones y curiosidades de Weird Dad de Miraculous Ladybug. ¡Disfrútenlo! ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Alfrely! Parece que el plan para vencer a Gigantitán era engañarlo con un dulce gigante, como lo hicieron en su capítulo, solo que en esta ocasión, en lugar de una paleta, era una dona. Sin embargo, no podemos ver cómo es que derrotaron a Gigantitán, ya que la pelea la vemos desde el punto de vista de Tom. Pero por lo poco que pudimos ver y escuchar, parece que el Lucky Charm no funcionó en esta ocasión, ya que Gigantitán lanzó la dona al cuarto de Marinette y al final de la pelea la dona seguía ahí, por lo tanto ya no la volvieron a usar. Nosotros pensábamos que la habían derrotado destruyendo el objeto comatizado con el cataclismo de Chat Noir, pero después nos dimos cuenta que Chat Noir usó su cataclismo en el techo. ¡Ah! ¿A quién intentamos engañar? Es casi seguro que los escritores no pensaron en cómo Lady Chat vencieron a Gigantitán y en realidad solo pusieron sus poderes porque es lo que siempre sale al final de cada pelea. Parece que en esta ocasión, el objeto comatizado de Gigantitán era su chupón, pues cuando lo comatizaron por primera vez, no lo tenía. Tom revela que la cita a Marichat sucedió en domingo, por lo tanto, cuando pelearon contra Gigantitán fue la noche de sábado. Chat Noir menciona que es la primera vez que alguien le dice que está enamorado de él. De primera impresión esto sorprende, ya que en muchas ocasiones Chloe le ha dicho que lo quiere, además de que Lila y Kagami también están interesadas en él. Sin embargo, esto es solo con su alter ego como Adrián. Así que seguramente él se refería a que nadie le había dicho que lo quería como Chat Noir, y de hecho, esto es verdad, pues a lo largo de la serie hemos visto que tiene solamente dos fanáticos, el chico del episodio Pixelador y el de Gorisila que tiene una playera de él. El resto de los parisinos quieren más a Ladybug. Por alguna razón, Tom está muy emocionado de que, según él, Chat Noir está enamorado de Marinette. No sabemos por qué le urge tanto que su hija de apenas 14 años tenga novio, pero qué bueno que no estuvo en Demo Ilustrador, ya que lo hubiera obligado a tener una cita con un akumatizado. Y también está muy raro que Tom se haya salido tanto de personaje, pues en esta ocasión se emocionó tanto porque Marinette estaba enamorada de Chat Noir, pero en el episodio Jugador no se puso así de molestoso cuando Adrián fue a su casa, que es el chico del que sí saben que Marinette realmente ama. Plagg también está muy emocionado por la confesión de Marinette, pero solamente porque ella es hija de un panadero. Así que parece que además del queso, también le gusta mucho comer pan. Plagg revela que Marinette y Ladybug son la misma persona, algo que obviamente Adrián no escuchó porque además de ciego es sordo. Sabemos que Plagg se enteró de esto en Dark Out, por lo tanto, en este episodio Tiki también sabe que Adrián es Chat Noir, lo que explica su expresión de tristeza cuando más adelante ve a Marinette festejando que Chat Noir no está enamorado de ella. Ah... ¿Se dieron cuenta de que estuvo nublado durante el episodio? Se ve bonito. El fandom con la esperanza de que habrá desarrollo de personajes. Sí, pero a la fuerza de se hacer repusar por Ladybug, puede ser que él ha cambiado de avión. Tomás Astruc diciéndonos que sus personajes nunca cambiarán. ¿Lo ves cambiar de avión? No, eso me atendería. Natalie sigue viva y no parece estar débil o cansada, así que parece que el efecto del Miraculous del pavorida dañado no es permanente, pero seguramente puede llegar a ser letal si se usa constantemente. ¿En serio Marinette? ¿Te enoja que Chat Noir se olvide de Ladybug por enamorarse de ti en dos segundos cuando tú le hiciste exactamente lo mismo a Adrián con Luca? ¿Quieren ver un truco muy genial? Si le ponemos pausa justo en el momento exacto, pareciera que el Marishad existe. Según Thomas en Twitter, este episodio es un tributo a distintas historias de hadas. De las historias de las que probablemente esté inspirado son la Bella y la Bestia, ya que tiene elementos como la rosa, una bestia afectada por un hechizo y una chica atrapada, ya que las habicholas mágicas con la planta gigante que crece hasta el cielo y la Bella Durmiente por el laberinto de espinas. Además, el duelo entre Chat y Where That parece ser una referencia a Revolutionary Girl Utena, pues en su tuit Thomas incluyó Setayun Meimoku Shiroku, en español Destino Absoluto Apocalipsis, una canción que era usada en este anime antes de que hubiera un duelo arriba de una plataforma con forma de rosa. Se supone que la prisión está diseñada para proteger a Marinette, entonces, ¿por qué pones la rosa y todas sus trampas adentro de la misma prisión en donde está ella? ¿No te das cuenta que puedes lastimar a Marinette? Estos villanos cada vez salen más tontos. Vemos que el bastón de Chat Noir está dividido en cuatro. Para este punto ya no estamos seguros si de verdad su bastón es irrompible, ya que a pesar de que sabemos que se puede dividir, en esta ocasión es bastante claro que Chat Noir no lo dividió a propósito, además de que es la primera vez que se divide en tantas partes. Se nos hizo algo raro que en esta ocasión no fue necesario romper el objeto akumatizado para liberar a la kuma, sino que se desintegró en el momento en que Marinette lo tomó. Esto fue seguramente porque la rosa formaba parte de esta especie de hechizo que ideó Tom para asegurarse de que un príncipe digno rescatara a su hija. Lo primero que debía hacer era vencer a Where That, luego de adentrarse en el laberinto de espinas hasta encontrar la rosa y al encontrarla, esta se iba a desintegrar junto con las espinas para liberar a Marinette. Esta es la primera vez que Ladybug purifica a la kuma antes de hacer el Lucky Charms. Y justo cuando en este episodio Chat Noir tenía el escenario perfecto para lucirse, quedó como un inútil e incapaz de salvar a París por sí solo. Ya saben cómo lo ha sido desde el primer capítulo. ¿Y acaso en este episodio no se le hizo raro a Hawk Mug que Ladybug no apareciera a pelear? ¿O a Chat Noir no se le hizo extraño que Ladybug de repente estuviera cayendo junto a ellos? Por supuesto que no, los personajes siempre son ciegos. Es una sonzada que Chat esté debilitado y cansado al final del episodio, porque Winnie había confirmado que los portadores de los Miraculous no sienten dolor, no se cansan y son invencibles. Pero no estamos seguros de qué tan confiable sea esto, porque en esa misma conversación su siguiente respuesta es que no son invencibles, contradiciéndose en la misma conversación. Así que por falta de claridad por parte de los mismos escritores en este aspecto, podemos deducir que los portadores de los Miraculous son invencibles cuando lo necesite el guión. Estas fueron nuestras teorías, análisis y especulaciones de Where That. Muchas gracias por ver este video, y si les gustó, los invitamos a que se suscriban y también les dejamos otros análisis que les pudieran interesar. Antes de irnos, queremos dar un gran saludo y agradecimiento a los Frelis que nos estuvieron apoyando este mes. ¡Muchas gracias, Frelis! ¡Suscríbete al canal!